Calu Rivero está enamoradísima de Joaquín Vitola, el músico con el que sale desde fines de 2018. Pero la palabra «novios» no abarca el alcance de su relación, y por eso, la actriz acuñó un nuevo término que los identifica, que se suma a otros de su diccionario, como «brillantina para mí», «DJ ocasional», y «guerrera ecológica», Calu es la tapa de la revista Gente de esta semana y allí habló sobre su nuevo amor, que llegó justo después de que él terminara su relación de dos años con Florencia Torrente, hija de Araceli González, a Joaquín no lo conocía, fue un flechazo. Todo es muy lúdico y creativo, nos reímos mucho. De hecho, decimos que no somos novios, somos es y obvios. «La verdad tengo que agradecer a mi hermana, que me hizo escuchar indios», comentó. Joaquín es líder de esta banda de rock indie nacida en Rosario. Calu y Joaquín blanquearon su romance en Punta del Este. Los chicos también formaron una dupla musical que tiene otro juego de palabras con profunda connotación para ellos. El conjunto se llama «plátano», y según describió la actriz, no tiene mucha forma, es «etéreo», un momento, un encuentro. La explicación del nombre tiene que ver con el amor de Calu y Joaquín por lo natural, le decimos y al trueque, «e plátano». Es un viaje al presente consciente, muy desde la idea de qué pasa si cerras los ojos y pensas qué vas a hacer por la madre tierra. No es que nos creemos chamanes. Pero volviendo al tema del «si obvios», en 2015, la actriz sorprendió con una frase hasta entonces jamás escuchada. Fue en duro de domar cuando todavía conducía Roberto Pettinato. Le preguntaron por su supuesto romance con Sean Penn y ella contestó, «Me divertí mucho más cuando nadie sabía que cuando se empezó a enterar todo el mundo. Yo la vivo, la pasé bárbaro, basta. Brillantina para mí».